Como troncos llevados a un destino incierto, hombres, mujeres y niños fueron talados de su realidad, arrancados de su hogar, familia, escuela o trabajo, en un día entre 1940 y 1945. Y amontonados como animales en el tren que los llevó, llegaron a las manos de sus verdugos, en los campos de concentración en Alemania y Polonia, abiertos para alemanes comunistas, socialistas, socialdemócratas, homosexuales, judíos, gitanos, sacerdotes, testigos de Jehová y personas acusadas de comportamiento asocial o anormal. Estos sauces parecen llorar por un pasado desgarrador del que, junto con estos muros de ladrillo o casas de madera, fueron testigos. Aquí se alojaron la soberbia, la crueldad y la hazaña contra los seres humanos. De la misma manera en que se alinean las tablas de las bardas de estos campos, miles fueron formados para realizar trabajos forzados, o para ser parte del exterminio. Desde su ingreso, si es que se les concedía vivir, serían vigilados día y noche desde varios puntos, tanto en los espacios abiertos como en las barracas de habitación. Grandes bardas, torres de vigía, cercas electrificadas, alambradas con púas y fosos, hacían imposible cualquier escape. Los más afortunados vivían en construcciones de ladrillo, pero los menos, con temperaturas por debajo de los cero grados, en galerones de madera. Todos los campos tenían este letrero en alemán, el trabajo los hará libres, pero la verdad es que para muchos, la única libertad era la muerte. En estos galerones, en condiciones infrahumanas vivían hacinados los hombres y mujeres que podían trabajar porque, la mayoría de los niños, eran exterminados desde el inicio. Así se veía el interior. Los más afortunados conseguían un espacio para dormir en las literas. Los menos, un costal en el suelo o simplemente paja. Una chimenea que no siempre estaba encendida, ayudaba en el crudo invierno a que no amanecieran todos muertos. Los cuidadores vivían mucho mejor, pero, los prisioneros, solo podían salir para trabajar o en los horarios para asearse o ir a las letrines. Esto es lo que queda de algunos lavamanos. Y estas eran las letrinas. Este es el muro de la muerte donde diariamente eran fusilados cientos de prisioneros. Pero, para ahorrar balas, había esta zona donde fueron ahorcados otros cientos. También había celdas de castigo donde los prisioneros eran sentenciados a morir de hambre, como el caso del padre Maximiliano Colve, que dio su vida a cambio de la de un compañero. Desde su litera que se encontraba en este galerón número 17, fue llevado hasta esta celda de tortura donde murió. Música 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 La crueldad era extrema desde la detención, privando a los prisioneros de todo beneficio. Música Algunos llegaban a los campos solo para ser colocados junto a fosas comunes y ser ejecutados inmediatamente, especialmente los niños. Música Música Diariamente surgían montañas de cadáveres, por lo que los nazis pensaron en cómo facilitar el genocidio, especialmente el de los judíos, y deshacerse de los cuerpos, porque esto implicaba cavar enormes fosas comunes y trasladar los cuerpos. Música Entonces, abrieron campos de exterminio en Polonia y construyeron cámaras de gas. Música En esta maqueta se ve en la parte superior a quienes engañados pensaban que iban a unas regaderas, en la parte de abajo los que eran asesinados en las cámaras, y a la derecha, en la parte superior de la casa, los crematorios, y en la inferior, los montones de cadáveres. Música En las cuatro cámaras de Auschwitz llegaron a morir ocho mil personas al día. Esta es una de las cámaras y este su interior. Música En estos espacios cabían entre mil y dos mil quinientos reclusos que morían asfixiados antes de 25 minutos. Como el gas actúa inhibiendo el ciclo metabólico celular respiratorio, las víctimas perecían por asfixia mientras sufrían espasmos y convulsiones. Después, otros prisioneros cumplían la tarea de cargarlos por esta puerta hacia los crematorios, pero antes, ventilaban la cámara y lavaban los cuerpos con mangueras, para retirar la sangre, orina y heces, y así facilitar la búsqueda de oro en muelas u objetos valiosos en orificios corporales. En conjunto, los crematorios llegaban a incinerar mil cuatrocientos cuarenta cadáveres cada veinticuatro horas. Música Y a través de esta vía y este contenedor se sacaban las cenizas. En el lugar aún se conservan estas latas del gas ciclón B, una forma de cianuro de hidrógeno. Música Estas cenizas son un homenaje a las víctimas de los campos de exterminio alemán en Polonia, en los que, sólo judíos, murieron tres millones de personas. Música En este campo, en silencio, las pertenencias de quienes vieron truncada su vida, parecen gritar, ¡Nunca más! Música 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 Música